Médicos especialistas del Hospital La Victoria le devolvieron la sonrisa a una paciente con discapacidad neurológica. La paciente que tenemos es una paciente en condición de discapacidad neurológica, es una menor de edad, cuya patología de caries y deterioro de su cavidad está comprometiendo en este momento un poco la calidad de vida de la paciente ya que la tenemos en un riesgo de desnutrición severa. La menor se beneficia del tratamiento odontológico bajo anestesia general, un programa bandera de la Red Pública de Hospitales de Bogotá. Este programa ya ha tenido impacto no solamente en el distrito sino a nivel de otros departamentos y a nivel de Colombia ya que es el programa piloto por el cual la Secretaría de Salud y en este momento la subred Centro Oriente da todo su apoyo para que este tipo de pacientes sean atendidos aquí en este hospital que es el hospital de La Victoria. El distrito y la Secretaría de Salud priorizan esfuerzos para que nuestros niños puedan mejorar su calidad de vida.